Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de uno de los reptiles más fascinantes y comunes en las zonas tropicales, la iguana. ¿Sabías que existen más de 35 especies de iguanas en el mundo? Vamos a conocer más sobre ellas. 1. Descripción. Las iguanas son reptiles pertenecientes a la familia Iguanidae y se caracterizan por su cuerpo robusto, su piel cubierta de escamas y su larga cola. Estas criaturas pueden medir desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de longitud, dependiendo de la especie. Son principalmente herbívoras, lo que significa que se alimentan de hojas, flores y frutas. Sin embargo algunas especies pueden complementar su dieta con insectos y pequeños animales. 2. Hábitat. Las iguanas se encuentran en diversas partes del mundo, desde América Central y del Sur hasta el Caribe. Prefieren climas cálidos por lo que habitan en selvas tropicales, manglares e incluso áreas desérticas. Muchas de ellas son expertas escaladoras, pasando la mayor parte de su vida en los árboles. 3. Características únicas. ¿Sabías que las iguanas son animales de sangre fría? Esto significa que dependen de fuentes externas, como el sol, para regular su temperatura corporal. Además algunas especies, como la iguana marina de las Islas Galápagos, son excelentes nadadoras. Otra característica interesante es su cresta espinosa, que corre a lo largo de su espalda y les ayuda a disuadir a posibles depredadores. También usan su cola como un látigo para defenderse cuando se sienten amenazadas. 4. Reproducción y vida en cautiverio. Las iguanas ponen huevos y pueden llegar a poner hasta 20 en una sola puesta. Son animales que también se han vuelto populares como mascotas, aunque requieren cuidados especiales debido a su dieta y necesidades de espacio. Es importante recordar que aunque pueden parecer fáciles de cuidar, las iguanas necesitan mucho espacio, luz UV y una alimentación adecuada para mantenerse saludables. Conclusión. En resumen, las iguanas son criaturas sorprendentes que juegan un papel importante en los ecosistemas tropicales. Ya sea escalando árboles o nadando en el océano, las iguanas nos demuestran lo fascinante que puede ser el mundo natural. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima aventura.